En Argentina y en algunas provincias está faltando combustible. Vamos a ver cómo están con los faltantes, los muchachos de este refinador de acá, de la Santa Fe y Mendoza. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué faltantes hay? Mirá, y ahora por el momento tenemos el 10, el 500, como le decimos nosotros, sería el 10 el común, porque por ahí la gente se confunde. Lo que no tenemos ahora en este momento sería el diesel premium, o conocido como el Infinia Diesel. Después los otros combustibles. Después los otros combustibles normalmente por el momento. Tenemos una restricción, ponerle, cargamos en lo que sería diesel, cargamos hasta 4.000 pesos únicamente. En esta parte, no sé cómo se manejarán las otras. Claro, pero sabemos que acá tienen un movimiento bastante importante, son muchos los vehículos, principalmente los que hacen turismo que vienen para acá, ¿no? Sí, sí, ellos ya serían como cuenta corriente acá, pero eso ya es criterio de cada uno de la empresa, digamos. Ellos se manejan, ellos sí cargan normalmente, ponemos. O sea, que no tienen mayores problemas, afortunadamente teniendo en cuenta que hay muchos visitantes, ¿no? Que hay mucho turismo aquí en la provincia. Sí, tratamos de equiparar para que todos tengan un poco, por eso el gerente de acá, el administrador, bueno, puso 4.000 pesos para que haya... Claro, como un límite razonable, digamos. Exactamente, para la mayoría, para que tengamos, para que tengan, digamos. Bueno, y cómo más o menos ustedes que ven el movimiento, ven que se puede mantener este faltante, se puede ir mejorando, ¿qué idea más o menos tienen? Mirá, yo de eso, la verdad que no, ni idea. Yo, como te digo, soy un empleado, yo trabajo, si tienen combustible, vendo, y si no, después del resto, yo no te sabría decirlo. O sea, no hay ningún comentario así, digamos, pospo. No, no, la verdad que no. Bueno, esperemos de que se pueda ir mejorando. ¿Hay algún comentario que en 10, 15 días trataría de normalizarse? Pero realmente es una pena que una provincia productora esté sin combustible, ¿no? Sí, espero que mejoren, espero que mejoren, porque para nosotros es incómodo decirle a la gente, no, no tenemos, o tenés cierto límite, digamos. Exactamente. Bueno, así que entonces, el resto de los combustibles, solamente el gasoil es el que está faltando, lo demás, con, de alguna manera, algún pequeño racionamiento, pero hay combustible. Sí, 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 gracias a Dios tenemos. ¡Suscríbete al canal!